En este día domingo, celebrando con tantas comunidades y tantos peregrinos que han llegado desde distintos lugares, distintos parajes, que han llegado a su vez, algunos como escuché hasta desde misiones, es decir, de lugares más lejanos y que han hecho un esfuerzo, un sacrificio, en medio de estos tiempos difíciles donde todo nos cuesta y a veces hay que remarla, y qué lindo que podamos estar celebrando a San Miguel Arcángel. Esta realidad que acabamos de escuchar en las palabras del Evangelio, como lo mismo en la primera lectura, que nos habla de esta realidad del mal que está presente, y vaya que está presente y que está suelto. Basta que miremos un poco los noticieros, que miremos la tele, que entremos en las redes sociales y vemos cuál es la realidad que acecha al mundo, realidad que la podemos bajar después a nuestra Argentina, realidad que podemos bajar a nuestra provincia, que podemos bajarla a nuestras localidades, realidad que también la podemos bajar a nuestras propias familias, e incluso a cada uno de nosotros en nuestras propias vidas. esas luchas entre el bien y el mal, se dan esas luchas, en primer lugar, en el pequeñísimo lugarcito que es nuestra alma y en nuestro corazón, y desde allí en adelante podemos comprobar cómo se dan estas realidades, y esta realidad del mal, como decíamos, que está presente, y que nosotros sabemos que contamos con la ayuda y con el auxilio de Dios para contar con su fortaleza, y así como San Miguel Arcángel y como hemos escuchado en la primera lectura, es como nosotros contamos con esa ayuda del Señor, sabiendo que Él es nuestro auxilio y nuestra fortaleza, y que dispone de estos seres cuya función son específicas y concretas, y Dios las manda para que nos cuiden, para que nos protejan, para que nos asistan, para que estén juntos a nosotros en la vida, sabiendo que no estamos solos, sino que estamos precisamente con esa ayuda y con esa protección del Señor. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de estar siempre abiertos y de estar dispuestos para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra propia vida, que no nos dejemos seducir, que no nos desviemos del camino, sino que seamos capaces de mantenernos firmes en esa senda, en aquello que Dios nos pide, y en aquello que cada uno de nosotros también tiene puesta, la confianza y esas convicciones profundas. A veces no es fácil, porque tentaciones vamos a tener siempre. Dicen los sabios y los estudiosos que hasta 3, 4 horas después que nos hayamos muerto, van a andar dando vuelta alrededor de nosotros las tentaciones, mientras tengamos un poquito de temperatura. Las tentaciones no son ni buenas ni malas, las tentaciones son neutras, depende de nosotros qué hacemos con las tentaciones. Las tentaciones pueden ser una ocasión para que nosotros salgamos fortalecidos que seamos capaces de decirle que no, de rechazarlas y de salir fortalecidos y de esa manera sale venciendo a Dios. Y la tentación es ocasión para nosotros, para afianzar nuestra voluntad, para poder confiar más en Dios, para poder decirle que sí al proyecto de Dios, o lo contrario, que puede ser una ocasión para que nosotros nos dejemos seducir y hagamos en definitiva lo contrario a la voluntad de Dios y terminemos diciendo que sí y eso nos va a conducir al pecado. Y entonces la voluntad poco a poco se va a ir desplitando. Cuando tenemos que pedir al Señor la gracia, de poder nosotros mantenernos firmes en esa fe, en esa confianza, de saber que Dios está con nosotros, que Él nos ayuda y que nosotros tenemos que poner también los medios necesarios, tenemos que poner nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra libertad para saber que con la ayuda del Señor, con esa gracia que Él nos da y la tarea nuestra, podemos nosotros seguir adelante confiando en el Señor y rechazar todo aquello que no es de Dios. Bueno, qué linda la alabanza que acabamos de escuchar de este hombre que Jesús hace, que se llama Natanael, que es un nombre bien, bien hebreo. Natán estaría para ustedes, después tendrán que googlear en casa a ver qué significa Natán en hebreo. Él significa Dios, les paso ese dato. Él, Daniel, Ezequiel, Miguel, Gabriel, Rafael, todos esos nombres que terminan en Él y que son de origen hebreo, Él significa Dios. La otra partecita ahora estaría de ustedes. Este hombre, hebreo, Natán, de Dios, este hombre que era de Dios, Jesús dice una alabanza hermosísima, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Qué lindo eso, qué alabanza linda, qué lindo epitafio para que el día que nosotros nos vayamos de este mundo nos recuerde personas sin doblez, personas que son sinceras, personas que son auténticas, personas que se muestran así, sin andar sin agachadas, sin fingimientos, sin dobles intenciones, que no se quedan con haces en la manga, que no andan buscando cómo embromar a otros, sino personas rectas, personas nobles, personas honestas, personas sinceras. Qué lindo que es eso. Esa alabanza, dice Jesús, de este hombre, un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Y este hombre le pregunta, le dice, ¿de dónde me conocés? Le pregunta Natanael a Jesús. Y Jesús le dice, yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Felipe se ve que lo llamó y este hombre estaba debajo de un árbol, que era una higuera, un árbol típico, de la zona allí de la tierra de Jesús. Y Natanael, cuando Jesús le hace esta alabanza y le va a decir que lo había visto, es decir, que lo había mirado, Natanael le dice tres títulos que son impresionantes, son grandísimos, que salen de lo más profundo del corazón de este hombre. Maestro, le dice en primer lugar, maestro, rabí, rabí, lo mismo que le va a decir María Magdalena, que es mi maestro, es lo mismo, rabí, de donde viene la palabra rabino, que significa maestro, rabí. El otro título que le va a decir es, tú eres el hijo de Dios. Qué título, qué título, título, muy poco dicho a una persona. Tú eres el hijo de Dios. Este hombre lo va a reconocer reconocer a Jesús en aquello que verdaderamente es, en aquello que les va a costar muchísimo decirle. Ni los discípulos le van a decir esto, tú eres el hijo de Dios. Sin embargo, este hombre, este hombre que estaba debajo de un árbol, quizás un hombre que lo seguía a Jesús desde la distancia, que lo miraba allá desde lejos, que no se animaba tal vez a acercarse, que tal vez no se consideraba digno, es un hombre que le va a decir este título, este título cristológico, pero esta verdad tan grande que brota de un corazón creyente. Tú eres el hijo de Dios. Y luego le va a decir el tercer alabanza, muy grande, que le va a decir, tú eres el rey de Israel, el rey de Israel. Es decir, aquella máxima autoridad que estaba esperando el pueblo. Tú eres eso que nosotros tanto hemos esperado. Qué hermoso lo que le dice. Y Jesús le va a decir, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, verás cosas más grandes todavía. Te aseguro que verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Y cuándo va a suceder eso? Y va a suceder en el Monte Calvario, va a suceder en ese momento tan grande que será el momento de su pasión, muerte y resurrección. Eso va a suceder cuando Jesús sea elevado en lo alto por excelencia, cuando Jesús es elevado al cielo y lo ven subir. y se oye esa voz que dice que se quedan mirando al cielo aquel que lo vieron subir, de la misma manera vendrá un día. Y de esa manera es que verán subir y bajar los ángeles del cielo. Y esta es la gran invitación que se nos hace también a cada uno de nosotros. Hoy, personas creyentes, personas de fe, también se nos invita a ver cosas más grandes. ¿Quién tiene esa capacidad de ver cosas más grandes? Aquel que tiene fe. El que tiene fe tiene esa capacidad de ver aquello que tal vez con los ojos humanos no lo podemos ver, no lo podemos ver porque no nos alcanza ni el corazón, ni los ojos, ni la mente para poder captar ese gran misterio de Dios en nuestra propia vida. Sin embargo, un corazón creyente puede descubrir el paso de Dios en su vida. Descubre cómo Dios se hace presente en todas las circunstancias, aún hasta en situaciones tal vez muy tristes, muy dolorosas, como pueden ser las dificultades en la familia, inconvenientes con los hijos, con los nietos, la plata que no nos alcanza, dificultades, enfermedades, hasta en la pérdida de un ser querido, situaciones extremas. El que tiene fe siempre descubre cómo Dios está presente, cómo Él nos sigue acompañando. lo que tenemos que pedirle es poder ver esas cosas mayores todavía, esas cosas más grandes y no quedarnos simplemente con una mirada reducida, con una mirada encorvada, así, mirando hacia nosotros mismos o mirando hacia el suelo, porque eso en realidad lo que siempre busca el mal. El mal nunca busca que la persona mire más lejos. El mal nunca busca que se mire el cielo. Nunca busca que se mire a Dios. El mal busca hacia abajo. Por eso, infierno debajo, del firmamento debajo. Busca que se mire abajo, busca que se mire a sí mismo, que se encorve y que se vaya enroscando a sí mismo. La mirada de Dios es todo lo contrario. Es una mirada que abre. Es una mirada que busca la luz, no la oscuridad. Que busca la libertad, no la esclavitud. Que busca el bien, no que busca el mal. Bueno, pidámosle al Señor hoy en esta Eucaristía que nos conceda por San Miguel Arcángel la gracia de nosotros poder tener una mirada más grande, una mirada mayor. Que Dios nos conceda la gracia de aún en medio de los dolores que cada uno de nosotros vivimos, de las distintas situaciones. ¿Cuánta gente ahora en el mismo camino de la procesión se acercó y me decía Padre, rece por mí, rece por mi hijo que está en las adicciones, tengo un familiar detenido, tengo alguien que está enfermo, que está lejos, estoy pasando problemas, estoy en un proceso de separación, estoy muy triste, estoy enfermo, tengo dolor en el alma, que los dolores del alma no se solucionan con pastillas, no hay pastillas para la solución del dolor del alma. Los dolores del cuerpo podemos tomar unas pastillas y tal vez con más y con menos los sobrellevamos por los dolores del alma, solo Dios nos puede aliviar, nos puede dar consuelo, nos puede dar esperanza. Bueno, ¿cuánta gente en este recorrido me ha expresado eso? Confiemos en el Señor, confiemos en Él, dejemos todo aquello que nos preocupa y nos ocupa en las manos de Dios que son las mejores manos, las mejores manos. Son las manos de Dios. En esas manos dejemos todo aquello que nosotros hoy tenemos en lo profundo del corazón. Pidámosle al Señor la gracia de la confianza y por sobre todo la gracia de la fe para seguir adelante, para abrirnos a su misericordia y para poder mirar más allá, para mirar más lejos, para que nuestro horizonte se abra, se abra y se amplíe, a veces nos pasa que en la vida nos vienen así como en las noches de invierno, de primavera, vieron que al amanecer, incluso también ya he entrado más para el verano, a veces amarecen esos amaneceres donde la niebla es profunda o nos encontramos con cerrazón, vieron que es tan tupida y que a veces no se ve nada, bueno, cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros en la vida, tengamos la confianza en Dios, tengamos la confianza que San Miguel Arcángel nos cuida, nos protege, nos defiende en la batalla, que camina junto a cada uno de nosotros y que si nosotros estamos preocupados, hasta si estamos en cualquier cosa, hasta en lo peor que podamos estar, Jesús nos mira, pero Jesús no nos está mirando para echarnos en cara a las cosas, Jesús no nos está mirando para retarnos, Jesús no nos está mirando para expulsarnos y echarnos, sino que Jesús nos está mirando para que nosotros seamos capaces de ir a Él, de confiar en Él, de abrirnos a su amor y de abrirnos a su misericordia. San Miguel Arcángel ruega por nosotros. Jesús no nos está mirando Amén. 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 Gracias.